En este vídeo les voy a compartir cómo realizar esta blusa está tejida en la técnica de ganchillo crochet como pueden ver en la parte de arriba es un poco más calada y en la parte de abajo tiene esta puntada de abanicos que es un poco más cerrada esta blusa la realicé para una talla mediana pero se la podrán realizar en cualquier otra talla esta es una blusa básica muy fácil de realizar las puntadas son muy sencillas aquí pueden ver solamente son puntos altos, cadenas y en la parte de abajo abanicos no lleva costuras está realizada en una sola pieza por lo tanto se teje muy fácil, rápido utilicé aproximadamente 120 gramos de hilo cristal si esta blusa te gusta y quieres aprender a realizarla te invito a que te quedes a ver el paso a paso los materiales que voy a necesitar para realizar la blusa son voy a trabajar con hilo cristal pueden trabajar con cualquier hilo o estambre que sea de un milímetro de grosor aproximadamente voy a tejer con un gancho de 3 milímetros voy a necesitar mi cinta métrica tijeras y ganchos marcadores de puntos voy a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí voy a tejer puntos cadena voy a tejer un total de 164 puntos estos 164 puntos son para trabajar 37 puntos a cada uno de los lados y son 4 puntos para cada una de las esquinas para trabajar los abanicos en total 164 aquí si ustedes quieren aumentar la cantidad de puntos van a tejer 7 puntos o van a aumentar múltiplo de 5 más 2 voy a hacer aquí una pequeña muestra para trabajar el canesú aquí ya tengo esta pequeña muestra pero van a tejer ustedes un total de 164 puntos van a poner todas las cadenas por el lado del derecho y van a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado aquí vamos a empezar con el abanico entonces tejemos 3 cadenas para formar el primer punto alto en la siguiente cadena tejemos otro punto alto tejemos 2 cadenas de separación y en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente otro punto alto así es como vamos a trabajar los abanicos de las esquinas en cada punto un punto alto y vamos a separar con 2 cadenas ahora a partir de aquí vamos a ir tejiendo 2 cadenas de separación dejamos 2 cadenas en la tercera un punto alto en la siguiente un punto alto y 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 este otro punto alto y en la siguiente un punto alto 2 cadenas de separación y otra vez en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente un punto alto entonces aquí ya tengo otro abanico y estas serán las esquinas entonces tengo un abanico y entre abanico y abanico van a trabajar 7 grupos separados de 2 cadenas van a continuar así hacen sus 7 grupos y otro abanico 7 grupos y otro abanico hasta el final de la hilera una vez que llegamos al final de la hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a tejer un punto deslizado en la tercera cadena y bueno aquí como pueden ver ya está terminada esta hilera 1 tenemos las 4 esquinas aquí tengo el abanico el otro abanico aquí otro abanico y aquí otro abanico estas son las 4 esquinas aquí para esta muestra tengo 4 grupos entre abanico y abanico 1,2,3,4 en la blusa debemos terminar con 7 grupos entre abanico y abanico trabajando con las 164 cadenas iniciales vamos ahora a partir de aquí a repetir esta parte hasta terminar el canesú vamos a trabajar al centro de cada abanico de la siguiente manera vamos a hacer empezamos aquí con las 3 cadenas para sustituir al punto alto vamos a ir trabajando un abanico sobre cada abanico tejiendo los 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos esto siempre lo vamos a hacer en cada esquina y sobre cada abanico después vamos a ir haciendo separación de 2 cadenas y en cada separación de la hilera anterior vamos a tejer 3 puntos altos aquí tengo 2 voy a hacer el tercero hago 2 cadenas y otra vez en la separación 3 puntos altos 1,2,3 y así voy a ir con 2 cadenas de separación y entre grupo y grupo es decir aquí en la separación de 2 cadenas un grupo de 3 puntos altos hasta llegar al abanico aquí ya estoy en la separación en la que está antes del abanico ahora hago las 2 cadenas y sobre el abanico un abanico esto es lo que voy a tejer durante toda la hilera y voy a ir tejiendo hileras así hasta terminar el canesú aquí voy a terminar el segundo abanico y esto es lo que me corresponde a las esquinas los abanicos y entre abanico y abanico vamos a continuar haciendo los grupos de 3 puntos altos separados de 2 cadenas estos grupos van a ir en la separación de la hilera anterior de igual forma en la siguiente hilera tejemos sobre cada abanico un abanico y en cada separación un grupo de 3 puntos altos y vamos a continuar haciendo la cantidad de hileras que sea necesaria hasta que lleguemos a la medida que necesitamos para la sisa es decir ustedes se van a medir el canesú y hasta que ya tengan el tamaño de la sisa van a dejar de realizar hileras con aumentos para formar el canesú aquí les muestro hasta aquí voy a dejar el canesú realicé un total de 12 hileras y esto es para la talla mediana si ustedes van a realizar una talla chica pueden llegar nada más hasta la hilera 10 y si van a hacer una talla más grande hacen 2 hileras más y bueno aquí les muestro de qué tamaño me quedaría en la sisa como pueden ver para este maniquí le queda grande esta es una talla chica y la blusa es talla mediana entonces para la talla chica aquí estoy viendo que sería aproximadamente 2 hileras menos ya con esto le quedaría en la sisa y para una talla más grande o la talla grande que es la que sigue de la mediana serían 2 hileras más aproximadamente entonces hasta aquí con el canesú y bueno aquí les muestro el canesú como se ve ya terminado como pueden ver está en forma de cuadro tenemos la misma cantidad de puntos en la parte de las mangas como en el frente y en la espalda ya doblado queda de esta forma y bueno la medida que tiene una vez que está doblado aquí tengo 13 centímetros en esta parte y de ancho tiene 43 centímetros así sin estirar como este hilo estira bastante lo mismo hacia arriba entonces hasta ahí está bien para la talla mediana desde el hombro hasta la hilera que trabajé que es la sisa tengo aquí 20 centímetros y bueno a partir de aquí vamos a trabajar ya hacia abajo y lo vamos a hacer de la siguiente forma y para llegar a estos 20 centímetros realicé 12 hileras de aumentos es decir trabajando los abanicos en cada esquina ahora a partir de aquí vamos a tejer abanicos hacia abajo entonces lo que vamos a hacer aquí es aquí es donde terminé voy a tejer 3 cadenas al centro del abanico y hago un punto alto ahora voy a hacer 2 cadenas ahora aquí ya no vamos a hacer cadenas de separación vamos a ir a donde están los 3 puntos y en el del centro hacemos un abanico hago 1 2 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos 1 2 aquí ya tengo un abanico en cada grupo así voy a ir hasta llegar a donde está el siguiente abanico sobre cada segundo punto de estos 3 voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos una vez que llegamos al abanico hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y ahora vamos a tomar el siguiente abanico y lo mismo tejemos ahí un punto alto y ahora vamos a tomar este abanico y el siguiente es decir vamos a dejar pasar todos estos puntos que son para el hombro y en el abanico hacemos el segundo pasamos entonces por un abanico y por el anterior y hacemos ahí el punto alto aquí nos queda unido de esta manera ahora hacemos 2 cadenas tejemos un punto alto y ahí mismo otro punto alto de esta manera tenemos ya el abanico aquí y vamos a continuar haciendo abanicos sobre los grupos de 3 puntos altos en el segundo vamos a ir tejiendo los 2 puntos altos las 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo punto de esta manera aquí ya tengo el abanico voy al siguiente grupo de 3 y otra vez en el segundo punto hago el abanico y así voy a continuar en cada grupo hasta llegar otra vez a donde está el abanico de la esquina aquí ya unimos ya tenemos formada la primera manga y lo mismo vamos a hacer al final de la hilera entonces continuamos hasta llegar al abanico una vez que llegamos al abanico vamos a hacer de la misma forma un punto alto en ese abanico y vamos a hacer el segundo tomando este abanico y el último que es donde ya tejimos el primer punto alto entonces pasamos en este abanico dejamos pasar los puntos del hombro y aquí donde ya hicimos 2 puntos altos vamos a hacer vamos a pasar y hacemos el punto alto ahí ya tengo 2 puntos hago las 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena con las que inicié ahí en la tercera cadena hago un punto deslizado ahí ya me queda el abanico entonces ahora lo que vamos a hacer aquí a partir de este momento es ir tejiendo solamente un abanico sobre cada abanico de la hilera anterior aquí voy a pasar con punto deslizado al centro del primer abanico y ahí voy a tejer un abanico hago 3 cadenas un punto alto 2 cadenas y 2 puntos altos para terminar de tejer el abanico y así voy a ir en cada abanico un abanico sobre cada abanico hasta llegar al final de la hilera y voy a continuar haciendo hileras así de abanico sobre abanico hasta tener el largo que quiero para mi blusa aquí como pueden ver ya se formó el canesú entonces ya tenemos aquí lo que son las mangas nuestro cuello ya formados y a partir de aquí vamos a ir tejiendo hacia abajo aquí les voy a mostrar que tengo desde donde terminé el canesú hasta la parte de abajo tengo 38 centímetros 38 centímetros de largo solamente en la parte de los abanicos en total desde el cuello tengo 50... 51 centímetros hasta la parte de abajo este es el largo que le voy a dar a la blusa aquí como trabajé abanicos esta misma puntada nos da la forma aquí en la parte de abajo es decir que aquí ya no le voy a poner ningún borde tampoco lo voy a hacer aquí en las mangas entonces con esto queda terminado este tutorial como les dije es una blusa básica muy fácil de realizar el canesú también básico que lo pueden utilizar tanto para blusas para vestidos para niña para chambritas para muchas muchas prendas así es como queda ya terminada la blusa como pudieron ver se teje muy fácil muy rápido lleva puntadas muy sencillas así que podemos realizarla en cualquier talla y es ideal para quienes están empezando a trabajar con el crochet si este vídeo te gustó no olvides compartirlo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno pues espero que este tutorial les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo